La historia del día. El general de Hierro en los años de plomo hizo una fuerte reivindicación del operativo Independencia contra la guerrilla en Tucumán. En su declaración ante el tribunal que lo juzga por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignás en 1976, el general Antonio Domingo Buzzi habló de una guerra contra terroristas marxistas leninistas. Buzzi leyó un largo texto titulado La guerra en Tucumán, 1976-1977. Lo que realmente, señor presidente, llama mi atención hasta constituirse, a mi juicio, en una aberración jurídica, la omisión sistemática deliberada, arbitraria e intencional del marco histórico de la guerra para aniquilar la agresión marxista leninista que tenía lugar en la casi totalidad del territorio nacional. En su larga exposición, el hoy anciano general de 82 años lució dos facetas antagónicas. Por un lado parecía quebrado, con cánulas para recibir oxígeno en sus pulmones enfermos. En tres oportunidades lloró, desdibujando el estereotipo del comandante inconmovible y acerado. Siento ser una víctima del rencor y la venganza por los derrotados de ayer en los montes y en las urnas tucumanas. Algunos espectadores en este acto llenos de rencor y de venganza, encumbrados en los más altos cargos de gobierno nacional y provincial. Cuando terminó de leer su declaración, Buzzi aceptó responder preguntas del fiscal Alfredo Terraf, un trámite del que no salió bien parado porque su memoria falló selectivamente. ¿Quién le dio la orden a usted para detenerlo a Vargas Aynase? La orden me llegó vía comandante al tercer cuerpo por la junta de comandantes en jefe. ¿Quién era el comandante del tercer cuerpo de ejército en ese momento que le dio la orden a usted? No me recuerdo, señor. La respuesta era muy fácil. El comandante del tercer cuerpo del ejército era Luciano Benjamín Menéndez. Buzzi lo tenía un metro. Las preguntas terminaron cuando el general dijo estar cansado. ¿Tenía conocimiento la justicia provincial o federal de su funcionamiento? Era de competencia exclusiva y excluyente el ejército, señor fiscal. Y con esto termino porque realmente se agotan mis fuerzas. Muy bien. La información nacional en síntesis.